Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda Mari del estado de Oregon. Amigos, pues, ¿qué creen? Estamos exactamente a una semana de esas imágenes que les mostré de esa nevada muy grande. Y pues, como pueden mirar, ahora sí tenemos un clima hermoso, muy soleado. Quiero aprovechar y llevarlos a darles el tour del mes de febrero, ya que pues este será nuestro último día de febrero. También quiero mostrarles algunas de las flores que ya estamos disfrutando aquí en nuestro jardín. Son nuestras primeras flores y pues nosotros estamos súper contentos y quiero compartirlas con ustedes. Así que espero y les guste y pues espero y me acompañen y vamos hacia allá. Vamos a empezar por la yarda de enfrente, ya que pues ahí es donde le da mucho más sol y es donde empezamos a ver más de nuestros bulbos que ya empiezan a salir. Quiero mostrarles esta parte como ya nuestros bulbos o nuestros narcisos empiezan a salir. Ya de hecho algunos llevan hasta el botón y es por lo mismo de que aquí le pega más el sol. Aquí está nuestra jardinera que estuvimos haciendo el año pasado. Necesito limpiarla y sacar todas esas hierbas porque todo aún luce muy mal. Por lo mismo de que los pájaros siempre están como buscando lumbrices y están rascando y tirando la tierra por todos lados. Pero quiero mostrarles como nuestros tulipanes que planté aquí en la carretilla pues ya empiezan también a salir. Y eso me pone muy contenta. También estos tulipanes que estuvimos plantando pues en nuestras macetas también. Y empiezan a salir y observen como todos van saliendo poco a poco. Ese es un poco menos. También de hecho los que tenemos plantados desde hace tiempo aquí directamente en el suelo como esos aliens y también tulipanes y algunos jacintos creo. Aquí están nuestros rosales de enfrente de la casa que necesitamos estar podando. Ahorita se miran como si se hubieran secado por lo mismo de que pues el frío estuvo fuerte y quemó todas sus hojas. Necesito venir a limpiar un poco y también a darles una fuerte poda. Pero observen todas las plantas aquí en la parte de abajo. Los aliens todos ya están saliendo. También estos son los flax y también ya podemos mirar algunos. Esta es la jardinera de enfrente que hasta ahorita no he hecho absolutamente nada. Necesito venir a dividir. Quiero estar dividiendo estos sacates ornamentales al igual que ese que está allá al fondo para una para hacer más plantas y otra para que no siga creciendo tan enorme. Voy a estar dividiendo y poniendo donde necesito plantas. Observen como está lleno de hojas secas. Pero lo bueno de todo esto es que las plantas ya empiezan a brotar. Observen esa belleza. Esta es una brunera. Ahí está. Ya empieza a salir. Nuestras iris y nuestros narcisos. Observen que emoción. Ya hasta llevan botones ahí los narcisos. Ya empiezan a salir. A pesar de que muchas hojas. De todos modos ellos mueven las hojas y salen hacia arriba. Y es lo bueno. Las hojas me ayudan a que previene de que salga mucho zacate. Aunque necesito venir a limpiar un poco aquí como todos estos que ya están secos necesito estar removiendo y limpiando. Pero observen todas las iris que ya están saliendo. Y es una emoción porque tendremos muchas flores por aquí. Y aquí tenemos nuestro primer árbol que nos dan las primeras flores de aquí de primavera. Este se llama Witch Hexel y me encanta porque es el primero en ver floración. Observen. También tienen una fragancia muy bonita y es enorme. No debería de haber crecido tanto porque pues lo tenemos aquí enfrente de la casa. Así que vamos a estarlo cortando muy pequeño una vez que termine de dar su floración. Más o menos lo estaré dejando como hasta por ahí. No sé si se vaya a morir pero esperemos si no. Así que pues vamos a nuestro jardín de atrás de la casa. Amigos y así es como luce nuestra jardinera de atrás de la casa. Como les digo todavía no tenemos flores. No hay muchas plantas pero es mucha emoción poder ver alguna de nuestras primeras flores. Pues al igual de poder observar nuestras plantas pues que ya empiezan a salir. Por ejemplo estas Snowdrops son una de las primeras flores también que empezamos a mirar. Y pueden mirar ahí su bella florecita que parecen unas campanitas mirando hacia abajo. Me fascinan estas flores. A pesar de que no hay mucho pues me da mucha ilusión poder observar todas estas plantas pues que ya empiezan otra vez de nuevo. Y la razón que les estoy haciendo este recorrido es para que puedan observar cómo luce. Cómo se va desarrollando todo de no tener nada. Cómo todo esto se llenará de flores. Así que por esa razón pues quise documentar este espacio para poder observar el antes y el después. Todas estas son iris a lo cual necesito venir y cortar el zacate de ahí de en medio. Si empiezas a sacar el zacate desde ahorita pues no produce tanto. Y pues hace todo mucho más fácil ya que llegue nuestra primavera. Así que necesito venir y limpiar todo aquí. Todas estas pues son hortensias que esperemos y nos den un gran espectáculo este año. Mi parte favorita es esta amigos. Observen cómo está lleno de esas bellas flores de snowdrops. También estuve poniendo el ángel en algo mucho más elevado. Alguien me comentó el año pasado que se miraría mucho mejor el ángel. Si estuviera más elevado. Y es lo que estuve haciendo pero solamente estoy intentando ahorita porque no sé si se vaya a quedar ahí. Ya que pues aquí hace mucho viento y no sé cómo agarrarlo para que se quede ahí sin que se vaya a caer y a quebrar. Pero observen aquí están todas estas bellas snowdrops. Me encanta poder mirar estas bellezas porque como les digo son una de las primeras flores que le dan el inicio a nuestra primavera. Así que pues como ya llevamos varios tiempos sin mirar flores. Todas estas bellezas pues nos iluminan nuestros días al poder mirar de que ya está muy cerca nuestra primavera por aquí. Otra cosa que me gustan mucho es porque estas también cada año con año van aumentando mucho más. Y vamos teniendo más flores a veces solamente las tienes que mover del lugar si salen donde no las quieres. Como por ejemplo aquí en medio del camino pues también salieron así que será algo que estaré moviendo una vez que terminen de florear. Me gustó mucho cómo se ve ahí y cómo está elevado. Pero como les digo será algo que no sé si se vaya a quedar ahí. Tendré que buscar algo con que asegurarlo. Pero ahorita solamente lo puse arriba pero hace demasiado viento y no quiero que se me vaya a quebrar. Por aquí pues todavía no sale nada ya que pues todavía está frío. Pero pues esperemos y ya pronto vayan a empezar a salir las flores. Ya que pues en nuestros días a hoy por ejemplo está 55 Fahrenheit. Así que pues ya está un poco la temperatura pues más cómoda para andar afuera. Y pues las plantas también ya como que les gusta más y empiezan a salir. Pues por aquí en esta jardinera agarra casi la mayoría sombra. Así que pues aquí es donde tardará más en salir. Pero lo que sí quiero mostrarles es nuestra ayuca que no pierde el foliaje. Siempre se mantiene verde a pesar de nuestros fuertes inviernos. También este bello arbusto y este otro foliaje. Se me fue el nombre totalmente pero también me gusta mucho. Nuestra jardinera aquí pues ya podemos mirar el flocks que empieza a salir. Observen está muy pequeño no sé si lo puedan observar ahí. Pero empieza a salir todos esos ramas son las que empiezan a salir de nuestro flocks. Así que pues ya eso es ganancia. También nuestras halaborers. También ya llevan ahí muchos botones. Entonces tengo que venir y cortar este foliaje que ya está viejo. Pero no lo voy a hacer ahorita porque creo que se espera otro frío medio fuerte. Quizás nieve en una semana. Así que todo este foliaje le ayuda a proteger los nuevos botones de las flores. Así que por lo tanto los voy a estar dejando así. Aquí también pueden observar estos narcisos. Es que todos, todos pues ya salieron y pues todos van creciendo muy bien. Así que esperemos y pronto, pronto pues ya nos den flores. Quizás en el otro recorrido del mes de marzo ya van a estar estas flores. Porque usualmente es cuando florean a finales de marzo. Aquí en el huerto pues también algunos de nuestros bulbos ya empiezan a salir. Y también quiero mostrárselos. Estuve poniendo narcisos todo alrededor de los árboles frutales. Pero si pueden observar de que pues aquí van mucho más lentos. Porque aquí si les pega mucha sombra. Pero observen, también estuve poniendo tulipanes. Y aquí en esta parte le pega mucho más el sol. Así que pues los puedes mirar un poco más grandes. Observen. Será una explosión de flores. Creo que en unas cuatro semanas más. De tres a cuatro semanas ya tendremos flores. Y pues por último quiero mostrarles aquí enfrente de nuestro invernadero. También como pues todos los tulipanes ya van saliendo. Observen ahí. Qué belleza. Esto me llena de felicidad poder ver las plantas que ya van saliendo. También los narcisos. Y algunas piones que también estuve plantando. Observen. Ahí van también. Ya que a estas plantas también les gusta mucho el frío. Y aquí está otra. Pues no sé si recuerdan. Aquí estaba un árbol antes. Y lo estuve cortando. Porque era una cereza de arbusto. Y nunca producía. Así que no mire el punto de tenerla ahí. Bueno amigos. Pues esto fue nuestro tour del mes de febrero del 2024. Así que ya les traeré más recorridos de cada mes. Para que observen cómo esto va creciendo. Y cómo las plantas pues van creciendo y volviendo a la vida. Mil gracias por estar aquí. Haberme acompañado. Espero y les haya gustado. No se vayan sin regalarme un like. Y también los invito a suscribirse. Si aún no se han suscribido. Y si les gusta el contenido. Gracias por estar aquí. Que tengan un excelente día. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.